Hola, soy Gabriel Santos García, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Centro Democrático con el número 104. Estudié Derecho en la Universidad de los Andes y a pesar de que muchos me consideren como un delfín, me considero como un bacalao. Cargo el lastre de un apellido asociado al gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los peores gobiernos en la historia de Colombia, que hoy en día cuenta con una aprobación del 16%. Una de nuestras propuestas más importantes es hacer una veeduría y una auditoría real a los 10 contratos más importantes en la ciudad de Bogotá y en el país. Nuestro lema, no más sorpresas. Dentro de estos 10 contratos encontramos, por ejemplo, el de la petar de canoas por 3.8 billones de pesos. Se piensa invertir cerca de 13 billones de pesos en la primera línea del metro, aun cuando hemos perdido cerca de 12 billones de pesos en corrupción en escándalos en Transmilenio. Desde mi curul seré el dolor de cabeza de los gobernantes, mediocres y corruptos. Llegaré al Congreso haciendo política diferente, de la mano de la gente y de la ideología del Centro Democrático. En el Congreso la seguridad será mi lucha, donde vamos a enfrentar el microtráfico con mano dura y vamos a hacer control político para que las autoridades hagan cumplir la ley y empiecen a demoler casas de vicio en la ciudad de Bogotá. Seré el representante que enfrente a las FARC en el Congreso y velaremos con minucia para que todos los proyectos de ley que propongan no vayan en contra del ordenamiento jurídico ni de la seguridad jurídica de las empresas y los ciudadanos colombianos. No debemos minimizar el riesgo que esto presenta para la sociedad colombiana. Así como en Venezuela elegían hace unos años a Chávez, en este momento se presenta las FARC como loco. Gracias por ver el video.